Con Agustín Piseda hablamos de pirotecnia y de fuegos artificiales. Por supuesto vienen todas las fiestas patronales, entonces Crocante como siempre está preparado para que la gente pueda festejar sus fiestas patronales. ¿Qué se estila para fiestas patronales? Únicamente, o sea, se estila lo que la gente quiera, pero lo que más se estila es el estruendo. Y para ejemplo tenemos todo exhibido acá en Crocante, todos los distintos modelos de estruendo que tenemos para que puedan festejar sus fiestas patronales. ¿El momento ideal es cuando parte la peregrinación? Algunos hacen cuando parten, otros hacen cuando llegan. El momento lo deciden ellos, pero la mejor mercadería la tienen acá. ¿A las cero horas, a las doce de la noche, quien prefiera, también es un momento ideal? Por supuesto. Hay que tener únicamente cuidado, prevención, no dejar a los niños que manejen pirotecnia, sino que lo manejen los mayores. Entonces todas las fiestas, ya sean patronales o de otro índole, van a salir perfectas. Seguramente hay un manual de instrucciones, ustedes además hacen el asesoramiento. Por supuesto. Cada vendedor de mi comercio asesora personalmente a todos los clientes que consuman pirotecnia. Ya se viene la festividad de la Virgen de Itatí, de Nuestra Señora Itatí, y ustedes están preparados. Pero por supuesto, tenemos todo lo que los peregrinos siempre requieren para esta fiesta. Sabemos que hay incorporaciones en Crocantes. Por supuesto. Más tarde en las otras notas hablaremos de las incorporaciones que tenemos en el comercio.